¿Estás a salvo? ¡Eso lo dudo, murciélaguito! ¡Es hora de jugar al poli muerto! ¿Eso duele? ¡Qué pena! ¡Vamos, chicos! ¿Pero qué hace? ¡Daos prisa, idiotas! ¡Venga, no cabréis a Harley! ¡Venga, no cabréis a Harley! ¿Qué pasa? ¿Le has encontrado? Eh... más o menos. ¿Qué significa eso? No te preocupes. Creo que estoy cerca. Ya te avisaré. No te preocupes. Gracias por ver el video.